¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tiene? ¡Suscríbete! 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 Me jugó una mala... Que yo... Me jugó muy rápido, entonces lo estaba jugando parado. ¿Qué di perro? Y parado ellos, esos más... Cuando se despegó en los primeros dos cuartos porque como cinco pelotas la robaron en SAG consecutivos. ¿Han nacido? ¡Wow! El equipo se manda. Él tiene que ir al banco obligado. Está lo bacana. Después a mí me sigue sacando ahí con Jay y TAM. Ah, pues. Entonces, cuando llega TAM, saca el celular, va a estar. Dibbos. Boal, Boal. Es calve, ropa. Coder, no. . La mano, fíjate. Seis, Gently. Edi Pérez Edi Pérez Fuerte, fuerte, ¡vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¿Qué pasó el tiempo? Edi Pérez ¡Vamos! 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 ¡Gracias!